Hola, muy buenas. Aquí vamos a presentar el segundo resumen de la misión Artemis. En el video anterior habíamos dejado con estas imágenes del despegue de Artemis I hacia la Luna, el lanzamiento con éxito realizado el 16 de noviembre, cuando llega o sale de la atmósfera y se desprende de todos los cohetes principales y ya queda en órbita en camino hacia la Luna. Y habíamos terminado el video con esta imagen donde se veía la nave Orión desde una cámara colocada en una de las puntas de uno de los paneles solares. Así que vamos a continuar el resumen que pasó en estos días. Lo primero que vamos a contar es la separación de esa nave Orión de esa etapa. Aquí se separa y podemos ver que en el trozo que se va hacia la derecha, ahí están los Cubesats. Había o hay en torno a unos 10 Cubesats que van a tener diferentes misiones. Esta fue la separación y ahora la nave Orión queda completamente independiente y ya puede dirigirse hacia la Luna. En la etapa en la que vemos alejarse de la nave Orión están los Cubesats que van a ser lanzados unos 1 a 1 y cada uno de ellos tiene su misión independiente. Algunos llegarán a la Luna, otros medirán el ambiente espacial. Cada uno tiene su misión. Recomiendo ver el videito sobre cada uno de estos Cubesats que colocamos hace unos días atrás. Lo voy a poner al final de este video. Bueno, fueron lanzados estos mini satélites. Algunos con éxito, algunos sin éxito. El japonés se perdió. Aquí podemos ver un pequeño resumen. Algunos están en operación, otros se ha perdido su señal. En conclusión, tenemos a la nave Orión, que es esto que tenemos aquí. En el futuro, dentro de ese cono van a estar los astronautas. Y esta es una imagen desde esa GoPro que está montada en uno de los paneles solares. Dentro de esta nave Orión está este maniquí que tiene muchísimos sensores. Y tenemos otros dos maniquíes femeninos que también tienen sensores y van a poder determinar los índices de radiación que puede sufrir el cuerpo humano en todo este tiempo que está en órbita. En el video anterior pudimos ver una de estas imágenes donde se veía a la Tierra allá a lo lejos. Esta es la parte nueva. Estoy acelerando mucho el tiempo, unas 20 veces, y podemos ver esa nave Orión que se acerca a la Luna y a lo lejos se ve la Tierra donde va a quedar ocultada por la Luna y perder la señal de comunicación con la nave Orión. El 16 de noviembre despega desde la Tierra, se pone en órbita con una asistencia gravitatoria y llega a la Luna. Lo que vamos a ver en las imágenes es esa puesta en órbita alrededor de la Luna y va a quedar en una órbita de unos 6 días alrededor de la Luna antes de volver a la Tierra y llegar el 11 de diciembre a la Tierra nuevamente. Entonces aquí tenemos en una imagen unas 20 veces acelerada lo que fue ese acercamiento a la Tierra ayer, 21 de noviembre, y podemos ver cómo se va acomodando esa nave para más que nada maximizar la irradiación solar sobre los paneles solares. A medida que se va acercando tiene que hacer algunos ajustes en su órbita, tiene que pasar atrás de la Luna a hacer una activación de sus cohetes para frenarse y de esta forma quedar en órbita alrededor de la Luna. Todas estas maniobras son en forma automática, están programadas y casi no hay interacción con las personas. Aquí podemos ver la última etapa en la que ya se acerca a la parte final de la Luna y si vemos desde la parte de arriba de la órbita el despegue desde la Tierra, aquí se junta con la Luna, es todo el gráfico que les mostré antes, pero desde arriba de la órbita. Tiene una interacción con la Luna, gira en torno a la Luna y el 5 o 6 de diciembre ya pega ese nuevo rulo y vuelve a la Tierra. Esta es la parte final de esa entrada de órbita donde allá a lo lejos se ve a la Tierra, nos estamos viendo a nosotros mismos junto con 8.000 millones de personas y en el momento en que la Tierra queda atrás de la Luna es cuando la nave pierde comunicación con la Tierra y queda desconectada. Por supuesto, todo es automático, no hay que preocuparse, pero son momentos un poco críticos. Una vez que esto sucede, se activa el cohete, entra en órbita lunar y ahora mismo la nave Orión está en esa órbita. Cuando sale de atrás de la Luna ya podemos ver a la Tierra allá a lo lejos y esta es una de las últimas imágenes que envió la nave y que ahora se encuentra en órbita lunar. Si te ha gustado toda esta información no dudes en suscribirte al canal. Voy a seguir subiendo resúmenes de cómo va esta misión Osiris-Artemis 1 alrededor de la Luna. No dudes en enviar toda esta información a tus contactos y divulgar esto que a mí me apasiona muchísimo y que me encanta comunicarlo y que es la vuelta de los humanos a la Luna. Esperemos tener una estación lunar dentro de poco. Muchas gracias.